La diferencia principal puede estar en el trato que cada paciente necesita en su caso específicamente. Por esta razón, especializarse es necesario. Estudia Medicina en Rusia la especialidad de cirugía infantil. La cirugía infantil o cirugía pediátrica es la especialidad médica enfocada en el método quirúrgico de menores de edad y puedes estudiarla en las mejores universidades rusas gracias a nuestros servicios. Por lo general, un especialista de esta área tiene entre sus funciones reparar por cirugía detalles de nacimiento, lesiones de gravedad, transplantes, extracción de tumores, endoscopias, entre otras. La mayoría de inconvenientes quirúrgicos que enfrentan los cirujanos pediátricos son muy distintos a los que puedan afrontar los cirujanos generales o cirujanos de adultos. La diferencia principal puede estar en el trato que cada paciente necesita en su caso específicamente. Por esta razón, especializarse es necesario. Se puede estudiar esta especialidad en ciudades como Moscú, Kazán y San Petersburgo. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Fórmate con los grandes. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia. Estudia en Rusia. Estudia en Colombia. Estudia en Rusia.